Hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal recetas de cocinas da like hoy les traigo una receta de lomo tapado al horno bueno aquí tengo lo que es este lomo de res tengo 3 zanahorias, 3 papas y 2 calabacitas y voy a usar lo que es la salsa todo uso que esta en mi canal busquenla y sal al gusto y también voy a utilizar lo que es una taza de caldo de res bueno aquí ya tengo picada lo que son los vegetales y ahora le voy a poner sal al gusto y ahora le voy a poner lo que es la salsa todo uso el plato o ¡Gracias! Le ponemos por todos lados la salsa, lo pueden dejar así una hora, media hora, unos 20 minutos, en lo que se está calentando el horno, bueno, el horno se está calentando y voy a hacer lo que es la... una camita de verdura y ahora que encima le voy a poner la carne, le voy a poner todo el resto de salsa, y ahora aquí le voy a poner lo que es el consumé en la parte de abajo, y le voy a poner la tapita y así lo voy a meter al horno, bueno, aquí ya está la receta terminada, como ven la carne quedó bien suavecita, la puse a 400 grados Fahrenheit y la dejé por dos horas y media y miren la verdura, también cocida, está súper rica y la pueden acompañar con arroz, miren, bueno, espero que les guste la receta, que lo hagan, que compartan el video, que se suscriban a mi canal y si les gustó que le den like, y nos vemos en el próximo video.